Todo hombre bien nacido merece casarse y conocer en su lecho la castidad de su mujer. Yo soy un hombre bien nacido. A mí me interesó mucho Daniel Camargo porque he pensado mucho en el odio. Creo que es un tema que me inquieta y que siento que en Colombia estamos muy llenos de odio, de diferentes odios. Y entonces pensaba un montón en hablar de este tema, pero que también indagara en un territorio o en un género del que nunca me había valido y era el suspenso. Y casualmente encontré la historia de Daniel Camargo en internet y otra casualidad era que este personaje en los años 40 había estudiado en el mismo colegio de donde yo me gradué. Entonces estas tres casualidades, digamos, él reunía estos tres temas, odio, suspenso y además intimidad, ¿no? Un poco parte de la vida de uno. Muchísimo es, por ejemplo, una mujercita virgen. ¿Sí? Daniel, te entienda que esto es muy difícil ya. O sea, a mí se le salió en las manos, ¿sí? Daniel Camargo fue un niño muy inteligente que tuvo el infortunio de que se murió su madre y la madrastra que tuvo luego, el papá se dedicó al alcoholismo y la madrastra quería tener una niña. Entonces, durante toda la infancia de este señor, estudiando en un colegio masculino, lo vistieron de niña y lo mandaron al colegio masculino vestido de niña. Y pues todo esto con todo lo que sabemos, cómo somos en el colegio, lo que conlleva, pues, todo el bullying, etc. Sin embargo, a este pelado le iba muy bien porque era alguien muy inteligente. Y todas estas cosas, todo el maltrato que sufrió en su infancia y todo el odio que generó hacia las mujeres hizo que él llevara a cometer estos actos que cometió más adelante, que fue en Creciendo, ¿no? Que lo vamos a ver alrededor de la obra. El público se sienta a la mesa con el asesino, entonces el público se vuelve cómplice, se vuelve juez, se vuelve también amigo y enemigo del protagonista. Entonces, esta cercanía generaba un estilo de actuación propicio para el suspenso, que era la intimidad. La historia me encanta, sí, o sea, me parece muy interesante hablar de un asesino. De repente uno siempre se pregunta, como, ¿qué pasaba por la cabeza de estos hombres para tener las agallas de quitarle la vida a una persona o a varias? Entonces, eso me parece interesante como tomar esa historia y también es un reto porque puede contarse de una manera amarillista, bollerista, jarta o muy abrumante y el reto está en saberla, pues contar y saberla actuar. Ay, ya todo se le sale de las manos. Berenice, dígale a don Pedro que no fui el pan. Ay, no, a mí se me salen de las manos. Toca todo tipo de susceptibilidades, sí. A mí como actriz y como mujer también, saber que hay este tipo de personas con ciertas patologías y obsesiones es terriblemente abrumante. Ya actuarlas es como, sí, te toca un poco, digamos. Y también te pone a pensar muchas cosas. Digamos que lo bueno de Camargo no nos interesa justificar a un asesino. Nos interesa conocer las razones por las que también él llegó a hacer eso, sin necesidad de justificarlo. Berenice, pagó la cuenta del agua y no, se me salió de las manos. Quiero extender la invitación a todos ustedes para que vengan al teatro, para que salgan de sus casas y visiten Casa E, Sala Buenaventura, 8 de la noche de jueves a sábado, Camargo, 70 minutos en la psiquis de un asesino serial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!